¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos Leyendas Z. El día de hoy les traemos una historia increíble. Ah, y también un poco un showcase de el maravilloso y siempre bien ponderado Cooler de Intel. Correcto. Todos estos showkits de esta semana son por dos motivos. No hay contenido y queremos también aprovechar para todos los LRs de Clash. Entonces, de una vez vamos haciendo eso. Principalmente es eso, ¿eh, muchachos? Sí, no, no creen que... Para aprovechar los LRs de Clash. No creen que somos huevones. No, no, no. Pero lo que pasa es que nos va a contar Alejandro cómo le fue en su viaje a Oaxaca. Ay, pues miren, muchachos. Les voy a contar. Vamos a contar en este video la primer parte. La parte bonita. Bueno, la parte bonita, casi... Bueno, sí, la parte bonita en el próximo video contamos la parte culera. Ok, va. Me late, me late. Ya vi la segunda parte que voy a poner de pendeje. Y él me cachó perfecto. Bueno, pues me fui a Oaxaca por la escuela, muchachos. Me fui por una clase que se llama México y la cultura. Y, este, pues... ¡Qué culturosos! ¡Cultísimos! ¡Qué culturosos me salieron! Y, bueno, pues, nos fuimos a Oaxaca. Ahorita está en su auge. Por los que no saben, Oaxaca está en México. ¿En el sur de México? Correcto. ¿Colindando con Chiapas? Correctísimo. Este... Y, bueno, pues, me fui con un profesor. Me fui con varios de la clase. Este... La verdad, muy padre. Muy, 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 muy padre. Primero, este... Pues, llegamos. Estuvo muy, muy ameno. Esperamos a que todos llegaran porque cada quien se fue en camión. Por su lado. Por su cuenta. Y, este... Pues, ya que nos reunimos todos, fue como de, bueno, ¿qué quieren hacer? El profesor como que vio que todos estaban muy desmadrosos. Entonces, fue como, les voy a dar el día para que vayan a desmadrarse a Puebla. Digo, a Puebla, Oaxaca. ¿No? Y de regreso a Puebla, ¿no? Otras cuatro horas. De regresar a Puebla. De regresar a Puebla y regresar a Oaxaca. Sí, no. Este... Allí a Oaxaca. Y, este... Pues, básicamente, estuvimos yendo y viniendo a diferentes lugares, a diferentes antros y diferentes, este, bares. Ah, hicieron bar hopping. Sí, sí. Ah, pero mamón. Bar hopping, para los que no saben, hop es como saltar, como hop, hop, así como el conejito. Entonces, lo que haces en bar hopping es ir yendo de un bar a otro. Correcto. Entonces, vas, te tomas dos tragos en un bar, luego vas a otro bar, te tomas dos tragos ahí y así te vas. Exactamente. Y mi cartera la sufrió. Pero, la verdad, estuvo muy padre. Nada más, por los que son menores, pues, tápense los oídos. Pero, eh... Bueno, o tal vez no. Pero no aprendan de mí. Esa es la lección de todo esto. O sea, en el video pasado, yo diciendo que tomé vodka de tamarindo y chela. Correcto. Y no dijimos nada que se tapen los oídos. Es correcto, es correcto. O sea, que sí son como yo, pero no como tú. Es correcto. O sea, ¿de qué se trata, amigo? Es correcto. Es que no quiero que tomen vodka. No, no es cierto. No. Entonces, total, ya varios, varios, varios lugares. Y al final, una chava hizo ganado. Así le vamos a decir. Por los que no saben qué es, pregúntale a alguien que sí lo sepa. Pero hizo ganado con unos alemanes, ¿no? Y la venían siguiendo y ella ya estaba harta. Y nos metimos a un bar que la pista estaba así vacía. Arriba estaba todo el desmadre, pero la pista estaba vacía. Entonces decidimos pues armarla ahí, ¿no? Y no mames, fuimos el alma de la fiesta. O sea, mamón, güey. Chingón acá. Bailando todo poca madre, güey. Todos superambientados, güey. Todos medio jaladones. Entonces, todo increíble, ¿no? Y, pues bueno, ya de ahí nos fuimos al hostal a dormir. Si quieren saber cuál es el lugar, se llama el Ajo Lote Negro. La verdad, excelente lugar, barato, limpio, muy, muy hogareño en general la vibra, ¿sabes? Es como de estoy en mi casa y voy a salir a ver qué pedo, ¿no? Entonces, la verdad, padre. Oye, ¿de comida qué? Cuéntame la comida, por el amor del señor. De comida. Pues primero llegué y comí en el centro de Oaxaca. Comí una cecina, pero muy típica de Oaxaca. No mames, estaba deliciosa. Qué rico. Dije, güey, no mames. Ya después les daré las referencias en el siguiente video de todos los lugares que fui y cuáles les recomiendo, sí o sí. A ver, de lo clásico de Oaxaca sería, a ver, ¿chocolate? Sí. Sí, mayordomo. Chocolate mayordomo, sí. ¿Café? ¿De olla? Sí, tomé café de olla. Ok, ¿mole? Mole también. Ok. ¿Tlayudas? No tuve la posibilidad de tlayudas. ¿Quesillo? Sí. ¿Quesillo? Sí. ¿Quécas? Tamales. Cono sin queso. ¿Quécas cono sin queso? No, este... Ahora sí que lo que yo consumí fue eso en ese particular lugar. El día siguiente, un cuate que vivió un rato ahí en Oaxaca, que iba con nosotros, nos llevó a un lugar que se llama el Bulek o Bulek... No, Bulek. Boulek se llama. ¿Como Boyac? Ajá. Boulek. Boulek. Ajá. Boulek. Correcto. Este... Y en ese lugar, no mames, es el mejor desayuno que he tenido en años. Pidió un croissant de jamón y quesillo. ¿De jamón y quesillo? Correcto. Pero originalmente es una panadería ese lugar. No mames los pinches deliciosos que... O sea, todos medio crudos. Comíamos eso y no mames, delicioso. O sea, una bestialidad del lugar. Si van, vayan a desayunar ahí. Aunque está hasta la madre y espérenme de ahora como lo hicimos nosotros, vale toda la pena que esperen. Boulek. Boulek. Correcto. Este... Y pues ya de ahí me fui a Monte Albán y aparte el clima estuvo idóneo porque no nos llovió salvo ya muy noche y estaba todo nublado pero no estaba frío. Estaba con más o menos sol. Entonces ir a Monte Albán así es delicioso, no me cansé. O sea, sí, pero por tanta pinche subida y tanta distancia. Y por gordo, ¿no? Pero... Y por gordo, porque casi no hace ejercicio. Correcto. Pero, este, delicioso Monte Albán. La vista increíble, toda la historia que trae detrás Monte Albán. La verdad es un lugar que vale la pena que vayan. No compren cosas ahí. Generalmente son, son, son réplicas todas culeras. Este... Eso es cierto. Y... Sí, pero si ven a gente que, que venda cosas artesanales y demás, heches a mano y demás, ahí sí, cómprales y no lo regaten, no son mamones. Exactamente, no regaten. Y bueno, nada más para cerrar este segmento, ya de ahí me fui a visitar varias catedrales de Oaxaca, particularmente, hay, ¿cómo se llama esta? La del centro, de Santo Domingo, de Santo Domingo, increíble, increíble catedral, tiene mucha carga simbólica, este, entonces, la verdad, muchachos, vale la pena si no han ido y aparte está ahorita en el auge de la cultura por toda la celebración de Día de Muertos, hay desfiles por todas las calles, súper colorido, las taxis están más caros, entonces, vale la pena, muchachos, pero ya les contaré la siguiente vez. Entonces, perfecto, pues muchachos, este fue el showcase y slash aventura en Oaxaca de Alejandro, primera parte de este, cooler Intel LR, espero les haya gustado, ya saben, como siempre, pega marrano, pega bien, si lo vieron, pega marrano, ataca varias veces, eso está muy chido, y en defensa no está tan mal, ok, pues bueno, esperemos que les haya gustado, denle like, exacto, denle like, suscribirse, compartir, comentar, correcto, síguenos en redes sociales, también, y bueno muchachos, como siempre, ahorren piedras, adiós.